Hola, buenas tardes, estoy de nueva cuenta con ustedes, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a iniciar trazando círculos, porque vamos a hacer puros animalitos con círculos y óvalos. Esta va a ser una vaquita, le vamos a poner sus cuernitos y abajo va a ir su orejita, parecen los mismos, ya vieron? Y del otro lado igual, le vamos a hacer su cuernito y su orejita un poquito más gordita y más grandecita. Le vamos a poner dos óvalos y los vamos a rellenar y coloreamos también el otro. Abajo le vamos a poner a la mitad del círculo un medio círculo, que esta va a ser su naricita. Otros óvalitos, los coloreamos y aquí en su carita le vamos a hacer sus manchitas y también las coloreamos. Y coloreamos sus manchitas y es así como terminamos nuestra vaquita. Ya vieron que la carita es formada de un círculo y vamos a hacer varios animalitos con círculos y óvalos. Vamos a trazar otro círculo, no importa que no les quede tan perfecto, porque por eso estamos aprendiendo. Igual que la vaquita le vamos a hacer sus orejitas en forma de triángulo, pero más anchitas y con la punta redondeada. Y le vamos a poner sus ojitos en forma de óvalos y también los coloreamos. Su trompita de nuestro cochinito va a ser un óvalo y adentro le vamos a hacer circulitos de su nariz. Y su boquita le vamos a poner una línea recta y luego una U al revés o un semicírculo. Y lo coloreamos. Y bueno, si ustedes quieren colorear el cochinito de su carita, lo pueden hacer y pueden cambiar los colores. Y así es como finalizamos nuestro cochinito. Vamos con nuestro siguiente dibujito. Ahora vamos a trazar un óvalo. Y le vamos a poner sus antenitas porque vamos a hacer una abejita. Aquí le vamos a poner un medio círculo y del otro lado igual. Las coloreamos porque son negritas sus antenitas de una vez. Y en la parte de abajo le vamos a hacer sus ojitos en forma de óvalo. Su carita, su sorbisita. Y le vamos a poner sus rayitas a la abejita. Esta ahorita la coloreamos. Luego le vamos a poner otra línea. Y luego otra. Le vamos a trazar sus alitas en forma de medio círculo. Una alita. Y aquí en medio vamos a trazar otro medio círculo que va a ir hacia abajo. Ahí están sus alitas. Y del otro lado igual. Trazamos otro medio círculo. Y de en medio trazamos otro. Y es como tiene sus alitas. Y le vamos a dibujar abajo su aguijón que viene un triángulo. Y la coloreamos. Coloreamos nuestra abejita. Y se me olvidaba ponerle en su cabecita un triangulito. Y lo coloreamos también. Y es así como queda nuestra abejita. Miren que bonita. Vamos con nuestra siguiente figurita. Y ahora vamos a hacer un óvalo. Lo pueden trazar también de color negro. Yo lo voy a hacer moradita. Porque vamos a hacer una arañita. Va a llevar tres patitas de cada lado. Una. Dos. Y tres. Pero ahora vamos a ponerles un grosor a cada patita. Y del otro lado igual. Vamos a trazar. Una. Dos. Y tres. Y ahora le hacemos un grosor a sus patitas. Luego adentro del óvalo le vamos a poner sus ojitos. Pequeños. En forma de óvalo. Y su boquita muy pequeñita en forma de letra U. Y en la parte de aquí arriba si quieren ustedes ponerle. Otras líneas como la abejita. Se las pueden poner. Y le vamos a. Hacer unas linecitas simulando que son sus. Pelitos de su cuerpo de la arañita. Y así queda. Y así queda. Y le pongo así. ¿Sí? Bueno, yo voy a colorear sus patitas de morado. Ustedes la pueden colorear del color que ustedes quieran y tengan. Si se dan cuenta nuestras figuritas van siendo con círculos y óvalos y líneas rectas con letras U. Y qué bonito se ven. Vamos con nuestro siguiente animalito. Vamos con nuestro siguiente animalito. Pero a esta arañita se nos olvidó ponerle su telaraña. Bueno, vamos a hacer un pajarito. Trazamos un óvalo. Y le vamos a poner su copetito. Y lo vamos a colorear. Vamos a ponerle un medio círculo. Que va a ser la parte de su pancita. Sus ojitos en forma de óvalo. Sus pestañitas para que sea una pajarita coqueta. Los coloreamos. Y en la parte de abajo vamos a ponerle su colita. Y vamos a hacer tres. Uno mediano. Y uno grande. Y los vamos a colorear. Y bueno, coloreamos nuestro pajarito. Vamos a ponerle su piquito. Vamos a hacer un óvalo. Y abajo del óvalo vamos a hacer una curva. Y lo coloreamos. Y es así como queda nuestro pajarito. Ahora vamos a dibujar un pajarito. Ahora vamos a dibujar un pajarito. Vamos a hacer otra, pero no lo vamos a cerrar. Y en cada orilla vamos a trazar un medio círculo. Y le vamos a poner su copetito. Y le vamos a poner su copetito. Dibujar sus ojitos porque esta aguilita va a estar enojada. Trazamos dos líneas. Y luego en la parte de abajo vamos a ponerle un medio círculo. Y los rellenamos. Coloreamos nuestros ojitos. Y nuestro piquito lo vamos a hacer... Con una línea curva. Luego en la parte de abajo vamos a cerrar. Y le vamos a poner un piquito a nuestra aguilita. En la parte de abajo vamos a ponerle una línea pequeñita curva. Que es la parte de abajo de nuestro piquito. Le vamos a trazar sus alitas en forma de ovalitos. Y del otro lado le hacemos su otra alita. En su cuerpecito vamos a ponerle piquitos simulando... Sus plumitas. Y sus patitas... Se las vamos a poner... Y le hacemos unas líneas... De diferentes tamaños. Y lo coloreamos. Y terminamos coloreando... Nuestra alita. Y es así... Como finalizamos nuestra aguilita. Con nuestro siguiente animalito. Vamos a trazar un círculo. Y le vamos a hacer sus orejitas... De medio círculo. Y adentro le ponemos otro medio círculo. Y su otra orejita del otro lado. Le vamos a dibujar sus ojitos en forma de óvalo. Su boquita en forma de u. Y coloreamos nuestro osito. Terminamos coloreando nuestro osito. Y miren que sencillito y que bonito quedó nuestro osito. Último vamos a trazar un círculo. Porque vamos a hacer un periquito. Le hacemos su copetito. Que vienen siendo sus plumitas. Sus ojitos en forma de óvalo. Vamos a trazarle su piquito. Vamos a hacer un medio círculo. Y hacia abajo vamos a trazar otro medio círculo. Lo subimos hasta aquí y le cerramos. Está medio raro, ¿verdad? Pero ahorita que lo coloreamos le vamos a dar forma a su piquito. Y le vamos a trazar sus patitas. En forma de número 3. Y le cerramos. Y vamos a colorear nuestro periquito. Coloreamos las patitas de color amarillo. O del color café, del que ustedes quieran. Y es así como terminamos nuestro periquito. Si ustedes quieren pintarle su carita. Para que quede más bonito. Y es así como finalizamos la clase de hoy. Animalitos con círculos y óvalos. Espero que les haya gustado. No se olviden darle like. Manita arriba. Compartir. Comentar. Y nos vemos la próxima clase en Manitas Pintadas.